Bueno, la verdad que hoy es una tarde de recreación, de deporte. Le comentaba a otros colegas de ustedes que nos animamos a hacer varios deportes, que algunos ni idea, pero bueno, la idea es pasarla bien y compartir un grato momento con todos los vecinos de Paraná. ¿Mujeres de todas las edades? La verdad, de todas las edades, de los más pequeñas de 6, 7 años hasta personas de 73, como en este caso, que están jugando acá. ¿Equipos mixtos? ¿Todo es posible? Todo es posible, y muchísimas mujeres. Laura, ¿es trata, bueno, de qué manera organizaron la jornada? Sí, nosotros en el marco justamente de la Semana de la Mujer, estaba la idea, como lo venimos desarrollando, de visibilizar todo lo mucho que hacen las mujeres y los lugares y los protagonismos. Y así como mostramos la mujer que emprende, la mujer que se organiza, trabajamos y debatimos sobre las violencias, los estereotipos, los medios de comunicación, también queríamos un espacio de recreación lúdico en un lugar tan emblemático para la Paraná yense como es el Parque Verdú. La verdad es que venir al parque, ver la pileta, verlo en todas sus áreas, disfrutando a las mujeres de todas las edades, acompañando a los hombres, porque acá en el Newcomb es mixto, está bueno y es una forma también de mostrar cómo la mujer también en el deporte ha crecido muchísimo. Sí, la verdad que un homenaje en este día y en esta semana para todas las mujeres, sobre todo las mujeres deportistas, las mujeres que se deciden a adoptar el deporte, por un lado como un modo de vida, vida saludable, que lo inculcan a su familia, a sus hijos, y aquella mujer también que encara el deporte de una manera mucho más competitiva, de superación, buscando el alto rendimiento. En definitiva, eso nos da la verdadera imagen de la importancia de la actividad deportiva en la vida de todas las personas y sobre todo de las mujeres. Bueno, nosotros somos del Club Capivá, somos Mami Hockey del Club, y estamos re contentas de que nos hayan invitado a celebrar este día acá. Pero ellas de talleres ya tienen mucho más años y están mucho más conformadas. Mirá, nuestra categoría está en pleno auge acá en Paraná, nosotras estamos nucleadas en la agrupación de Mami Hockey, somos 14 equipos y hoy vinimos a acompañar este evento del Ministerio de Desarrollo junto con la Vicegobernación. Newcomb. Practicamos. Una actividad nueva que nuclea a muchas mujeres. Exacto. ¿Cuántos días a la semana practican? Tres veces a la semana. Es el volei modificado para adultos mayores. A fin de semana vamos a un torneo en federación, esperemos traer algún premio. Bien, bien, salimos tercero en la Liga de Paraná y fuimos a Malargue y salimos tercero en la Copa de Plata también. Y a mí me invitó otra pareja y bueno, y así fui a practicar y me gustó y la verdad que re lindo, re lindo. Y yo jugaba al básquet y me invitaron para jugar al Newcomb. Ya hace como ocho años que juego yo. Mientras pueda, seguimos. Más manos arriba, a vivir la vida. Hay que gozar. Baila solo, vamos locos. Baila solo, vamos locos. Baila solo, vamos locos. Baila solo, vamos locos. Gracias.